3, 2, 1, ¡vía! 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 4, 1, ¡vía! 4, 1, ¡vía! 4, 1, ¡vía! 4, 1, ¡vía! 5, 1, ¡vía! 5, 1, ¡vía! 5, 1, ¡vía! y p la 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 no o no Paladí, 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 palad�ilú, que amajas el se s'ha pedigado, a punto que yo tolrado, amajnegaré, ve, tai, macelo. Paladí, paladá, paladá, paladí. Paladá, paladí, paladá, paladí, paladá, paladí, paladá, paladá, paladí, paladá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!